Roberto Sánchez y Roberto Piazza Totalmente Y quienes no tienen que esperar hasta el año que viene Porque ya estrenaron Es Rock of Ages, ¿verdad? Sí chicos, porque Daniela, la cantante Trae esta propuesta de Broadway Y lo pueden ver en el Teatro Lola Membríbez Que para mí es el teatro más iluminado De la calle Corrientes Es verdad ¿Puede ser? No, además icónico Porque es el único que todavía tiene las lamparitas Como en otras épocas Las marquesinas Vos caminás por esa cuadra Y te sale como una luz espectacular Que decís, quiero entrar ahí Bueno, el miércoles fue función de prensa Y obviamente hubo famosos Sí Por ejemplo, estaba Marcelo Polino Estaba Carmen Barbieri Bueno, Laura Uffal Muchos críticos de teatro Escuchen como dice Daniela Miren, Matías Salé ¿Dónde están todos? Por favor ¿Dónde están? Tantas Tantas, hay tantas Hay tantas Ay, muchas gracias Quiero agradecer a muchísima gente Por esta noche tan especial Por el respeto Que tienen los colegas por nosotros Porque son todas unas figuras que vinieron a vernos esta noche Quiero agradecerles Lo voy a tener que nombrar con mi familia postiza A Karina Milley A Alicia Labeto A Marcia A familia postiza A familia del corazón A este hermoso elenco Que sin ellos No hubiera podido hacer Este sueño de él Material exclusivo de Vamos a las chicas Yo estaba ahí En ese momento cuando vi Que más o menos empezó a agradecerle a Medio Planeta A los Matías Lé Dije Bueno, me quedo acá un poquito Porque estaba ahí en un palco Karina Milley Con Alicia y Norberto Los padres de nuestro presidente Y bueno Yo ahí dije A ver cómo era la historia De Daniela con Javier Milley Bueno, se conocieron en el 2018 Estuvieron poquito tiempo Casi dos años Entre una cosa y otra Pero terminaron en muy buenos términos Re, eso es verdad Tal es así Que en un momento de la obra Daniela Tiene, digamos No tiene como un papel protagónico total Ella hace como de una madama Ay, qué caracterización Muy buena Y ahí está con su ex suegra Bueno Y hace de una madama Y en un momento ella habla con la protagonista Y bueno, le cuenta un poco Cómo habían sido sus historias de amor Y a quién nombra ¿A quién nombra? Nombra a un ex amor Que hoy en día es presidente de la nación Ah, o sea que mete un bocadillo Mete un bocadito Hace como un gag ahí Y dice Y está de novio con mi amiga Yuyito Bueno, así que también Hacer el medio de la obra Un poco como un guiño Combinando su vida Digamos, la del personaje Con la de Daniela la cantante Bueno, para los que quieren ir a ver esta obra Está todos los miércoles de agosto y de septiembre A las 20 horas en el Teatro Lola Membrives Y Daniela Trabaja con sus hijas también Entonces como que para ella también es un proyecto Muy familiar, muy fuerte Muy interesante porque sus hijas están detrás de escena En la producción Una es parte de la producción Y la otra se encarga de todo lo que tiene que ver con las redes Y todo lo que tiene que ver con la prensa Y la difusión de esta obra de teatro Espectacular como cantan O sea, no lo puedes creer Te quedas así Porque aparte tú conoces todas las caras de pertenece Historia de música de los 80, ¿verdad? Toda música de los 80 Hay una película Además de la obra de Broadway Hay una película que Uno de los protagonistas es Tom Cruise Y el protagonista principal es Diego Boneta Así que si no la vieron Miren este film en su casa Porque es divertida la peli Está muy buena Y después se van a Calle Corrientes A verificar que también lo hacen los argentinos Que yo les digo que les pongo a todos un 10 Poso unos grosos Ay, mirá que bueno Bueno, pero me sorprendió mucho este encuentro Pero por supuesto Más impresionada estaba Que vos ibas al baño Y tenías la seguridad Bueno, claro Karina Emilei dando vueltas por ahí O sea, digo, tenía una persona atrás parada Pero después había otra persona en la puerta Del teatro Y después estaba, por supuesto Un auto oficial Esperándolos Por eso, chicos ¿A ustedes les parece que en la serie de Máxima Guillermo Alejandro se va a ir a la habitación A la casa de Máxima Y se van a ir los de seguridad? Si a Karina Emilei la cuidan Como si fuesen un Rottweiler Ayer vi el segundo episodio Que ya está disponible Ayer vi el segundo episodio Picante Porque cuentan todo lo de la dictadura de acá Ah, fuerte Mirá, bueno Propuesta también para el fin de Y para ampliar Sobre lo que recién estábamos viendo De Rock of Ages Y de Daniela Mori O sea, Daniela la cantante Le pregunté Igual va a venir en estos días Acá en nuestro programa Así que vamos a poder charlar Justamente con ella Pero le pregunté Si lo había invitado a Javier Emilei Porque obviamente Bueno, así como para el debut Le fue la hermana O sea, su ex cuñada Bueno, sí iba a ir Y me dijo que Emilei Le había prometido Que iba a ir a verla Y que va a ir con Yuyito A diferencia por ahí Del tema de con Fátima Justo Daniela y Yuyito Tienen re buena relación Open mind Sí, por eso ¿Se acuerdan que el otro día Les mostré Que La camiseta de Chicago 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 Y que El presidente le agradeció públicamente A través de sus redes Y abajo la copió a Yuyito Como Onda Está todo claro Entre nosotros Para que no haya malentendido Para que no haya celo Para que no haya nada Bueno, efectivamente Así están las cosas Y era porque Porque se llevaban Porque Daniela Como que fue ahí Como que Daniela Le dio la camiseta a Yuyito Fue como Que entre ellas se arreglaron Claro, exacto Sí, sí, sí Bueno, y les certifico Que hay buena onda De verdad Hay buena onda Entre Yuyito y ella Porque ya les digo Que arriba del escenario La menciona Yuyito Y dice Mi amiga Yuyito Para que le pidan consejos A Paula y Zaira, ¿no? De dos que lograron Que son amigas Y que no le molesta Que no esté de novia Ahí está, totalmente, ¿ves? ¿Qué va a esperar? No eres un sana sana Ahí de pronto Pero bueno Lo cierto es que Milei le prometió Veremos si quizás El miércoles que viene Podría ser Y a ver si en algún momento Cuando va Javier Milei A verla A Daniela Con Yuyito Ponen la canción Bomba Tántrica Yo no sé si ustedes La tienen A ver ¿Cómo olvidarla? Javier Milei Es la canción Que Daniela Le dedicó A Javier Milei Y les digo Bomba Tántrica Escúchenla 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 Y él se le ponía acá Se le ponía acá a bailarle Y ella cantaba Bueno, cuando terminó El miércoles la función ¿Cantó este tema O cantó No, fue respetuosa Después de De que Bueno, de que Cantaron todos los temas De los ochentas Y demás dijo Voy a poner Voy a cantar un poquito De música latina Cuando agradeció A todo el mundo Cerró Cantando uno de sus temones En dulce Me que soy Ah, está bien Va, banco Banco Daniela El hit de Daniela ¿Por qué? Y todo el trencito Bueno Claro Porque, a ver ¿Respetás el libreto Original de Broadway? Claro que sí Pero en un momento Cuando se baja el telón Y ya terminó la función Decís Bueno, ahora Daniela Haz tu gracia ¿Y cuál es la gracia de Daniela? Cantar en dulce Me que soy café Que te vamos a pedir Déjame decir de nuevo No es ilegal Pero No contemos mucho Que lo canso Que no se entren en Broadway Que no se entren Voy a decir algo Acá cuando venga ¿Acaso no le vamos a pedir Que cante en dulce Me que soy café? Obvio No nos vamos a caer De obvias Mirá No, yo le voy a pedir Esa y Bomba Tántrica Y que nos haga como un maya Un poquito de un poquito Cualquiera le dedica Una canción A un presidente actual Sí Con este contenido Bomba Tante Lo que pasa es que Adelante de los padres No daba No, por eso No daba Adelante de los padres Pero por ahí Cuando esté ahí Javier Milei Se lo hace Se lo cante Ella siempre dijo Que lo que más La seducía de Javier Milei Era su humor Así que si él tiene humor Seguramente se lo cante Y se ría Claro Sí, seguro Pero no sé Por ahí para no generarle drama Con Yuyito Porque por ahí con Yuyito No sé si está siendo tántrico Pero a Yuyito No le gusta tántrico No le hace tántrico Bueno ¿Qué espera ese? ¿Qué espera eres? Voy a decir algo ¿Qué espera eres? Hay un tipo que te dice No, tengo que hacer tántrico No, gracias Me agota Me agoto de pensarlo Hasta luego Horas ¿Qué es eso? No, a mí más que tántrica Lo que más me interesa Lo de romántico No me lo imagino Pero a ver Escuchemos un poquito de letras A ver ¿Qué dice? Es de soñar Es de soñar Fantástica dice ahí Ah, romántica Al acevolar Él es mi ley Igual es loco Se lo puede dedicar a otro Eso es tremendo Porque no es que cambia de novio Él es mi ley Él es mi ley Pero ella es mi ley Claro Se lo puede dedicar a otro novio Bueno, a ver Lo que más me llama la atención Es con, digamos Poco tiempo de pareja El gran vínculo Que estrechó con Karina Mi ley Y con los padres Con quienes Yo creía Que Javier Mi ley No tenía vínculo O sea, evidentemente Bueno, quizás la usaba Para mediar Andás a ver Claro Quizás, digamos Cuando ella estaba en pareja Mi ley tenía una relación Con sus papás Eso fue, repito 2018-2019 Sí A veces parejas Unen familia Viste que están Medio-medio Bueno Ah Si la pareja es familia Si le interesa Como crear un vínculo Puede sumar Y a la mamá de mi ley Le encantan los temas de Daniela Porque cuando Daniela Empezó a cantar Endúlzame que soy café Alicia Se puso de pie Y bailó Voy a bailar Te quiero ver Dándolo todo, Pau Cuando venga Daniela Sí, sí, sí Yo estos temones Me los bailo todos Hasta abajo Pero Alicia La madre del presidente Bailando Endúlzame que soy café Y Karina Mi ley Se ve que tenía ganas De bailar Pero ella un poco más discreta Desde la AME Desde la FI Y paró en un rol De funcionaria Claro Bueno, es secretaria La Nación Por eso Tiene un rol de funcionaria Pública Y pero bueno Nada, tranqui Sí Y me sorprendió esto, ¿no? La madre Metiéndole onda Y bueno, porque este tema Viste, empieza a sonar Es como de carnaval carioca Ya empieza a sonar Y ya te mueves Viste, te mueves solo Quieras o no Te gusta o no El tema ya arrancas ahí a caderear Bueno, lo que vamos a ver ahora No sucedió Pero nos encantaría ¿Cómo que no sucedió? Pero nos encantaría que suceda Bueno, ¿qué es real y qué no? La inteligencia artificial Nos trae esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Por qué algo creado Con inteligencia artificial No es real? Que la novia de Elon Musk Esta, la robot También es real Y bueno, si él se enamoró De la robot La robot Le corresponde ¿Qué quiere decir? Si hay consenso Si hay consensuado El bot Aceptó Aceptó Exactamente